El partido nacional podría perder su personería jurídica y es que el caso se pensó estaba cerrado, tomó un nuevo rumbo este día. Los consejeros salientes del CNE declararon inadmisible un recurso presentado por el abogado Lester José Castro Ramírez, quien solicitaba la desaparición de dicho partido político por estar algunos líderes ligados al narcotráfico, lavado de activos y corrupción. Esa fue la decisión del CNE, pero hoy el Tribunal de Justicia Electoral asegura que el recurso debe de ser conocido por ese órgano, el cual lo declaró inadmisible. Tres abogados en nombre del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia solicitaron al CNE quitar la personalidad jurídica del Partido Nacional por posiblemente estar vinculado con temas relacionados con narcotráfico y corrupción. El CNE determinó de que eso no había sido acreditado y en consecuencia lo declaró inadmisible. Tras declararlo inadmisible, estas personas acudieron a interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral, el cual en pleno se reunió hoy y determinaron que el escrito sí cumple con los requisitos para ser admitido y pronunciarse sobre el fondo del asunto, paso que se saltó el anterior pleno del CNE. Quien tiene que conocer es quien cometió los errores procedimentales. En este caso, en primera instancia, el Consejo Nacional Electoral, ellos tienen la autonomía para modificar, ampliar o reducir la resolución que ellos emitieron sobre esta solicitud de cancelación del Partido Nacional. Ellos son independientes, respetamos. Como les podemos repetir, no hemos conocido el fondo. Solo son temas procedimentales por la razón que se devolvió y es oportuno. Abordamos a los actuales consejeros del CNE. Estos aseguran desconocer el caso, que a sus escritorios no ha llegado dichas resoluciones, ni mucho menos a peticiones. Abogada, se ha dado una determinación en cuanto a una resolución, una solicitud para que se le quitase la personería jurídica al Partido Nacional y lo cual se ha declarado inadmisible. No conozco el tema del que me está hablando. El Consejo Nacional Electoral actual, este pleno, no ha conocido esa temática. El Tribunal de Justicia Electoral pide respeten el procedimiento y no se libren la responsabilidad que atribuye la ley, específicamente al CNE. Es procedente de un recurso de apelación, solamente que en un Estado de Derecho hay un procedimiento y tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales estamos obligados a observarlas. Entonces, ese fue el pronunciamiento que debe de seguirse la forma del procedimiento antes de emitir una resolución de fondo. Por su parte, los miembros del Partido Nacional califican como estupidez el estar promoviendo la cancelación de su personería jurídica, ya que aseguran que los que delinquen son las personas y no los institutos políticos. No, eso fue una estupidez. Ya el tribunal, el CNE se pronunció. Es que, mire, las instituciones no cometen delitos, cometen delitos las personas, las personas. Y hubieron muchas personas que se arroparon bajo la bandera del Partido Nacional, que no eran nacionalistas, que fueron delincuentes y que esas personas del Ministerio Público y del Fiscal General las tienen que perseguir. Las tienen que perseguir. Mire, tiene que hacer la persecución penal. Usted tiene la exclusividad de la persecución penal del país, no de un partido político. No puede echarle el Ministerio Público solo a un partido político. El documento fue devuelto al CNE. Se espera sea conocido en los próximos días. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres. Hable como habla Televisión Digital. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema y otros que se han desarrollado.